Brujería Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Yo siempre he sido el amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Yo siempre he sido el amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Pero ni cuando menos lo esperaba Mira, tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías embrujado Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías embrujado Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Yo siempre he sido el amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Yo siempre he sido el amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Pero un día cuando menos lo esperaba Tu mirada, tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías embrujado Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías embrujado Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Buen amor Aguamarina Goza la cumbia Vamos y limón Este disco líder Segundo hasta que ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.